Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción De Karol G con Maldi Gatúbela, vamos a ver que tal está Ah, estrenando Felito Rojo Sí, es la presentación oficial En un video, en una canción Ahora sí, ahora sí Siento que es como Súper contrastante a lo último Que habíamos escuchado que era Provenza O sea, todo azul, todo frío Ah, todo muy iluminado y así Ahorita más oscuro Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Ajá, pero va a empezar ahorita Se viene, ¿no? Y lo de Gatúbela, no sé cómo lo va a usar O sea, no sé si el nombre como tal Vemos A ver, a ver, a ver, a ver No vayan a hacer eso ustedes en su casa Simplemente la técnica para ponerse el delineador Eso sí, no lo había visto antes Eso sí, no lo había visto antes Eh, la pregunta O sea, ¿ha venido una cara de G-Dark? Por así decirlo, o sea, como más oscura Podría ser, ¿eh? Con este nuevo pelito Podría ser porque me da ese vibe La canción es esta onda así más ruda Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo mando Ok Ahí se viene algo Ahí se viene algo interesante Exacto Eso era en bruta ¿Vas a ir cantadito? Luego así como el corno Iba muy chill O sea, ajá, muy chill Pero vemos Papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es una puesta Porque yo no te quita Y ese huerfanito Ahí está Lo de Gatubela Ya lo dijo tal cual Y luego el También El sonido está bueno Está como misterioso Sí Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el pantigueladito Ay, qué rico Y ahora no va a haber Tantos escenarios O sea, es más ahí Sí, sí, sí Incluso como tomas más cerradas De hecho el video Es cerrado O sea, en cuestión de ahí De YouTube O sea, como que Quien no le está cantando tanto Ya le está como Con un flowcito ahí Sí, o sea, como más rápido Es un estilo como de Rappiadillo ahí O sea Sí O sea, al flow de Karol G Pero sí Eso es el coro Es que sí, sí, sí Ya, ya nos quedamos oficialmente Ese es el coro Y esa es la, o sea Digamos, es la parte fuerte Es la parte que canta Y yo no sé si en el próximo verso También va a soltarse otro Como rapidillo por ahí Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimba un verso de Maldi Si Maldi no hay ¿Qué, qué, qué? ¿Qué fue esa entrada? ¿Qué es? Exacto Me dio el Pásale Pásale ¿Qué chimba? A ver, vamos a ver, vamos a ver Si Maldi no hay perreo Yo la apreté Él la pico como nadie Ok, nunca lo había escuchado O sea, no tenía idea de qué esperar Ok, pero es, o sea Es como, le metió más al reggaeto No sé, como más duro Pero con la mierda base Que iba Karol G O sea, es eso Es que ya me cambió toda la onda Y ese gatito pelado O sea, literalmente ahí Y sí, le cambió la onda O sea, como más rapidito Más de mover La única duda que tengo en el video es Karol G y todos los demás están desmangaditas Y transpirando Con el chamarrón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo eso Ok, ahora todo tiene sentido Ahora entiendo por qué Ella anda en esta onda Sí, sí, sí Exacto, como rompe, rompe Desde ahí Yankee Y luego ya me entra Karol Viene ahí, viene ahí A ver, dale que algo a la canción Ya va así al final Pero, ¿será que al final Me rompe Karol G con el sonido También de reggaetón como Maldi? O vamos a volver a escucharlo O no Es que viene otra vez Ahora, otra vez el sonido Ahora sí Karol G como haciendo como ese corito Por así decirlo Vemos, vemos ¿Quién lo mantiene? ¿Qué más? ¿Qué quiero yo? Yo tengo un bebesito allá bajito Oye Oye Es que esos platicaditos le dan muy buena onda a la canción ¿Qué nos va a contar Maldi? ¿O qué nos va a contar Karol G? No, también ya se está aventando últimamente esas frasecitas Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con el deservidor Maldi Ojo La luna, eh La natula Todavía le queda un buen pedacito Y siento yo que ya O sea Como si ya la fueran a cerrar En cualquier momento Literal Con la bichota Sin Maldi no hay perreo Es cierto, es cierto En la portada y en las fotos que había subido Estaba esta Karol G, así Pues no sé si es como sangre o qué El cabello ¿Va a haber una continuación o qué? O nada más es aquí para cerrar Puede ser O sea, por flow gatúana a lo mejor Ok Te digo, se está llena, cubierta de ¿Qué finales? De sangre De cierre Se va a transformar con la luna Puede ser, puede ser Hombre lobo se va a llamar la próxima canción Mujer loba ¿Qué? ¿Qué? Bueno, que se meta la aguita Ahí están todos los gatitas Ok Estaba con alguien pero ya No, es que se tuvo que haber metido ahí al agua Estuvo bien Algo así, ¿no? Hubiera estado ahí para cerrar Ok No he entendido eso De por qué como tal En la historia Este, pasó esto Este final estuvo muy inesperado O sea, parece ser que como con la luna Y todo esto se transformó Ajá O se transforma en la gatúbela Por decir Llena ahí de Porque quién sabe qué pasó ahí Se vio el rasguño Alguien Ya la sé Quién sabe Pero final inesperado Final inesperado Y también ese Ese rompedir ahí De en medio del reggaetón ¿Qué fue eso? No lo esperaba Pero, o sea, igual A lo mejor Se necesitaba Alguien que ya lo conozca a Amaldi Sí Se podía esperar Si iba a pasar algo así Y nosotros Pues no Exacto Pero estuvo bueno Estaba bueno O sea, fue buena sorpresa Es una Y ya tenía tiempo sin sacar Carol A ver si ya empieza a sacar también más seguido Porque no sé qué más Vaya a pasar Pero esta está buena Gatúbela Se viene como la nueva etapa Cabello rojo Espere Espere Estaremos ahí al pendientes Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y la ven nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós